Van a tocar la pinga horrible Abre con vuestra p***isima madre Uy, Charge, ¿qué hace? ¡Tiene de fe a ti! ¡Bienvenidos a todos! Soy Cepokefan Y hoy estamos aquí En este maravilloso juego Que para nada está acabando con la poca salud mental De los participantes, a excepción de la de Xamor Que ya no tenía nada de eso Está causando problemas capilares de los miembros de este equipo Y que se llama Pokémon Tenemos que hablar Lo decimos con solemnidad porque Xamor, Xamor, baja el toro y te puede dar un infarto Vamos a hablar ¿Qué pasó en el último capítulo, chicos? Pues mira, lo explico yo Lo explico yo Tenemos que hablar Vamos a ponernos los tril de la corbata ahora mismo Yo estoy bastante escondido ahora mismo Me da bastante miedo, Marcial Yo tengo el menú de opciones, la verdad Porque estamos trilereando con las opciones ahora mismo Perfecto A ver Losenses por primera vez y última en su historia Por cierto, antes de seguir Antes de seguir ¿Podemos hablar un momento de que estamos intentando empezar los episodios cada vez en el peor sitio posible? Sí, sí, cada vez en el sitio más feo Yo escondiendo el arbusto y tú con media pantalla negra Hermano, a mí me costaría buscar uno más feo que esto, eh Ya, es que has subido demasiado el nivel Tendrías que haberte guardado Sí, es que está complicado, eh Tendrías que haberte guardado Vale, no pasa nada No pasa nada Encontraremos algo peor Encontraremos algo peor El fondo de escritorio del Windows Encontraremos Te imaginas, te imaginas luego Bueno,enses Un momento, chavales Voy a popear un pescador Perfecto, ya está Podemos continuar Hemos llegado a la conclusión Por primera vez todos nos hemos puesto de acuerdo en algo Y por última, te habéis dicho que es por última, ¿vale? Sí, sí, sí En la que chamork da muchísimo asco Bueno, eso, eso, eso era Eso estoy de acuerdo hasta yo Pero quitando eso Ah, vale, vale Nos hemos puesto de acuerdo En que nos hemos equivocado de juego ¡Bravo! Chicos, mañana Pokémon Emeraldas Es el juego más difícil jamás creado Es uno de los juegos más complicados Bueno, el juego más difícil de pasarse en Nudlock Como se pudo comprobar en el anterior capítulo Nudlock es imposible Es uno que es ya directamente imposible Así que hemos decidido Igual que hicimos en super blanco y super negro con el chamork Que los Pokémon a partir de ahora no van a morir Tengo que decir que en el episodio que subí último Ya ha habido gente que lo ha propuesto Y con muchos likes el comentario de Chavales, si no queréis No poder continuar A partir de ahora que no se mueran O sea, las muertes van a contar Pero los Pokémon no van a la caja de muertos Porque es que si no es imposible No podemos continuar Samor estaba muy nervioso y no queremos ningún disgusto Entonces Atención a todas las unidades El llamado de emergencia del sistema 911 Lo que vamos a hacer es Primero Naturalezas Modificadas A partir de ahora los S podrán modificar la naturaleza Y cargar y bostearse a los Pokémon El equipo titular Podrá estar medianamente bosteado en Ipsi ¿Vale? Eso también es importante Mostrad el equipo titular para que se vea en pantalla al menos Vamos a subirlo siempre que podamos Con los Magifusian Al level cap Así que después de cada gimnasio Iremos siempre al máximo del level cap Para que al menos los trainers sean más facilitos Pero que al final de cada boss Pues estemos al máximo del level cap Y sea una locura de boss Como lo está haciendo cualquier pescado chano Vamos a ver qué tal con estas opciones Si podemos por lo menos avanzar Y con esto Intentar que Trilogue 4 no dure 99 capítulos Por cierto Como hay un error de programación He aprovechado un bug Y me he puesto unos Pokémon a 26 Y me ha bolsado el Malectric Claro, claro Porque lo subes al level cap Pero luego si consigues un caramelo raro De Magifusian Obtenido desde el juego Puedes saltarte ese level cap Que bien, eh Este está bastante guapo Por cierto, Dreadnought G de Smash De locos Ah, muy bien Vais para nada preparados Vais para nada preparados A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho El Villa Yo tengo a Villa Se vienen cositas El titiritero Es verdad el titiritero Tenemos que hablar del titiritero ¿Qué ha pasado? Hay que hablar también del titiritero Porque hay opciones Que ya dejan de funcionar Aunque he estado mirando Y otras que ganan Más función Porque claro Antes queríamos cambiar La naturaleza Pero es que ya eran La naturaleza malas Ahora que podemos bustear Modificar una naturaleza Es putear a uno muchísimo Bastantes nerfeos De cambiar naturaleza Estos Pokémon se congelan Se duermen Se paralizan Te deletearon Un Pokémon Que eso sí que podemos hacer Que sea Mandarlo a la caja Sin que se pueda revivir Ah, no sé Que ese negocio Por supuesto Yo diría que la caja De te deletea un Pokémon Este lo mata Incluido final de capítulo Y el siguiente Está muerto Si lo quiere Está muerto Está muerto Si quiere revivirlo Si lo quiere Negocias Negocias Vale, vale Me parece bien Suflea Sufleamos un poquito Me toca a mí de primeras Y vamos a ir con La mayoría de edad Estadounidense Por favor 21 Bien Vaya Vamos a matizar esto Vamos a matizar esto Se ha morido Se ha morido Me está apuntando muchísimo O nos ponemos de acuerdo O un decido cada uno No, un decido cada uno Es rompernos No, no, no Es ponerse de acuerdo Llego a ser yo Y me decís que los dos Suro cada uno Sí, chavos Sí, pero tú no perdiste 34 cuerpos Pero no le va a gustar Hacerlo contra Petra La verdad No le va a gustar No, eso la verdad Que no La verdad Que no me va a gustar Nada Venga Vale, está bien A reírse, hijos de perra Aquí le toca Ahora voy yo Vale, mira De confiar en mi eterno capitán Sergio Ramos El 4, el 4, el 4 Venga 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 El ¿Cuál era el que estaba Nivel 26? Vaya A ver si mi corazón No peta 7 Ahí está ¿Me podrías decir un jugador El bicho? El bicho Pues Bueno Bueno, no te preocupes Van a ir todos Con valles de paralisis No, no De un Pokémon Mira Mira, la Hearscale Mira, vas a equiparle una Escava en las dos Escava muy de corazón A Samu A Samu A Samu Me parece bien Me parece muy correcto No, malísima No voy a recuperar 10 pesos Muy correcto Y Pokémon a la caja Te comento Me parece a mí Ay, ese Esteban Me parece a mí O ese ruso Es que sé lo que pasa Que viene Petra Claro, porque Petra no va a tener Ni una crómbata ni nada ¿Verdad? No, no Petra Petra para que te petre La verdad El Roselia, me parece Arafos Ruso se va a volver a Moscú Joder, tío Dejadme al ruso, tío O sea O sea Corte y lo meto ya Sí Y ahora sí, chavales Un poquito de gameplay Vamos a meternos En el bosque En el bosque En Petalburg Pero En SES Hay cazadera Hay cazadera Hay cazadera Así que 3, 2, 1 Buscar Pokémon Uy ¿Qué está haciendo el chamba? Un Gossifler Un Garbine de Po Un Garbine A ver Un Garbine Me cago mis muertos Huimos del Gossifler Perfecto Capturado Carbine Ahí está Buen Carbine Buen Carbine Está cargado de ataque físico Un Sarina Ah Tienes un Sarina No, lo tengo yo Hijo de perra Abrimos el Instagram rápidamente Últimos seguidores Últimos likes Venja Goni Pues Goni Se ya lleva el Buenísimo ¿Qué tienen que hacer Para conseguir el mote Seguradísimo Carbine Carbine está cazado Sí está cazado Carbine Está cazado Ana Catalina Catalina Gracias por seguirme en Instagram Un whipping bell Un chupapijas Un chupapijas Catalina Un error Estoy gigadreneando A un whipping bell Que tiene cara de gigadrenear fuerte Perfecto Un rummish Que cabrón se calla Me cago en su puta madre Zen Estoy callado El hijo de perra Capturado El rummish He visto al chavo Metiendo un turbo terrible Bueno pues nada mal Este bicho Que pega Un de Gossifler Y voy a por el segundo De la ruta No Rafa Santiago Pues Santiago Plaza se va a llevar Este whipping Primero un chico de plaza De Instagram Por supuesto Buenísima plaza Por supuesto Me cago en mi puta No pase nada Chicorita ¿Cómo? Un pistacho ¿Alguien ha capturado El Gossifler? No, yo no Me cago en mi puta ¡Vamos! Capturado un pistacho Que estará Chetting en este juego Por favor Que esté busteado Rollo y Radical Red Evidentemente Este chico se va a ver Doctor Pistacho Bien, cumpliendo Tegoshifler Que no tengo nada De esperanza Por cierto Y Fuente 6 Fuente Uy, saludito Perfecto Fuente Plaza y Fuente Hostia Plaza y Fuente Falta banco Y ayudamiento Te juro que no ha sido propósito Me estoy montando un polo polillo Por la cara aquí Perfecto Te has montado un animal crossing Grande Fuente Grande Fuente Bueno, chavales Eh... A pegarnos, ¿no? A pegarnos contra el cazabicho Primer combate Si tienes un chicoita ¿Qué quieres, tío? Ya nada Yo creo que no lo lleva Yo en verdad Yo creo que no lo lleva Hostia, un aliado Ariados Ariados Nivel de uno Nada, nada Madre de psíquico Mi nabra es increíble A ver ahora Con unos nivelitos de más Hermano Hermano Mi nabra Intimida tiene Ice Beam y Giga drenado Y Air Qt Es loco Ninjas Molpe crítico Hostia, doble neta loca Una polla Venga Ahí estamos Bien es, bien Bien hecho Bien hecho Sí, pero ahora me ha dicho Que tiene aleta loca Doble neta loca One Toma, chulo No pasa nada Vale Ahí tico Vamos Chupa la puerco Tía, un Asegúrate de meterse en el capítulo Me la pela No Pues nada ¿Los dos tenéis un toro? Sí Hostia Aguantamos 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 Mátalo Estáimeando, chaval Estáimeando El CD jugándose a la vida aquí Venga, rusheado Bosque Petalia Let's go Siguiente parada Vámonos Nos metemos Con el Rift Boy Este cabrón en el juego original Curaba a Cizaún Corresta todo Ese era el de abajo No, ese era el de abajo Este Es un Rift Boy, cabrón Que no, que era el de abajo, coño Es el mismo Un full throw Un cap de Vila Air Qt Uy, un PS No me lo cobré Qué buen Es restitos, eh Mightyena La puta madre Hostia, somos gilipollas Sí Pero ahora di otra cosa que no sepamos El trainer de al lado Te ha dado Robo No te ha dado robo Te ha dado finta No te ha dado finta, ¿no? Tiene cover Hijo de perra Para los tipos lucha Vale Fucking Mightyena Que intimidad terrible, eh Entra Esteban Vamos con Samu Y lo reventamos Vale Low sweep Y a volar Mightyena Adiós, correcto Joder, cómo cura el resto, ¿no, tío? Y era Brick Break Ganamos al Winston Hermano, cómo curan Mira, mira Overheat De perra Primero un ball switch Así humilde Primero un ball switch Para luego no poder Primero un ball switch Para no poder meter Para partirle el ocho Qué asco, tío Bueno Pues automáticamente Eso de estar por encima De level cap Va a estar prohibido, eh Sí, debería estar prohibidísimo Se vale Siguiente combate Las, hostia Una mega piedra Qué rico Las gemelitas Coño, ¿dónde? Hostia Gemela de la muerte Chicos, no os preocupéis Que nunca vamos a llegar allí Nunca vamos a llegar Gemelas Terribles de la ver, no es En las puertas de Las puertas de Ferrica Las puertas de nuestras tumbas Se ven en las gemelitas Gemelas Eh, Oscar, ¿qué te parece? Oscar, espabila Hijo de puta Qué pesado, tío ¿Pero te crees que no estoy pendiente? Que te conozco ya De la vea Venga, entramos ya Van a tocar la pinga horrible Hostia Ay, señuelo Nace el paralizar Y movidas de estas Joder Venga, a mimir Y a mimir Inquidado Cuidao Hostia, esto me duele mal Cuidao, sí que fans Hedwig Hunt Valee Buen daño Hola Lo has quitao Nooo Tiene Citrus Berry Ya, que le hice ¡Hostia! El brillo mágico Hermano, hermano Joder, se ha mortido Tío, de verdad Qué anti-show, tío Bien, Mendy Bien, Mendy Bien, Mendy Vale Follow me Hijo de perra Vale, no pasa nada Lo parto, lo parto Porque hago ball switch a un lado Hago mucho daño ¿Cómo? Le he quitado literalmente 3 PS Vale Entra Porja Electro Web No me quita nada Y Electro Web, mierda Vale, fuera Clifford Me baja la velocidad Sigue dormido Buenísima Vale Y ahora hago Aircater Está bien, está rico El minuto 20 veces Glyphady y nada al de Dene Se me ha flicheado Follow me El Lopuri está loco Hostia, tiene Sturdy Tiene fake out Tiene fake out Y tiene Sturdy el cabrón, eh Ataque rápido fuera de Galvaro Vale Me ha predicho el cambio Qué puta rata Oye, oye, oye Tengo un abra aquí Nada, no quita nada Adiós, buenísima ¿Por qué tengo un abra? ¿Qué va a hacer este cabrón? Espero que nada Que nada, YOLO ¡Dancing Glym de Dene! Aguanta, aguanta ¡Oh no! Dancing Glym, debería aguantarlo bien ¿Vale? ¡No! ¡Double crítico! ¡Double crítico! ¡Sí, Corrayo! Es más rápido, Abra, Michael Vale Descanse en paz, Borja Vale, fuera Abra Vale, bien Un PS de Borja Chavales Hemos tomado la decisión correcta Por lo menos de los trainers random YOLO de la ruta No nos deletea ni envilmente Ya Petra será otra cosa Vale, vale, vale Vale, vale Está bien, está bien Vale, vamos a romperle Puta madre Hay un boss ahí de ruta, eh Hay un boss de ruta ¿Hay un boss? Hay un boss de ruta Está confundido No, Bufvite no Por supuesto Tiene una Loomberry Para curarse la confusión ¡Como la Citrus! ¡Me como su Citrus! Fake out de Tocademaru, hijo de puta Sí, sí, están tocando la pinga Pero no ha pegado mucho el otro, eh ¡Electroweb! ¡Oh, qué quick attack! No, pero ¿por qué es más rápido el de TN? Porque te ha pegado ese electroweb El Chick Pouch Qué rico, qué rico Firefang Mierda, estoy Venga, palmar algunos, puercos He palmao, he palmao un ojón, eh ¿Ah, sí? Cabrón, palmao No he dicho Que pegas que en esta serie ya no se me escucha No, eh, no hablas Sí, sí, he hablado He hablado bastante No te expresas Mierda, no se paga por aquí, tío Voy a palmar un Pokémon aquí, eh El roso Un cuerpito travieso Un cuerpito travieso que hiciste tu corazón cada vez que haces press banca Es, de hecho, no puedo hacer pruebas Vale, overheat terrible, terrible, terrible de roso Y Firefang terrible Perfecto Dancing League, que lo aguanto bien, ¿no? Lo aguanto bien Bueno ¡Descanse para el roso! ¡Vamos! Efectivamente, eso decía yo, digo, bueno, a ver Bien, coño, por fin Segunda bajita de Oscar Llevamos cuatro muertes en total ya ¿Qué es esto? Bien, chavales, bien A curarse que viene la voz Bien, es, bien Dí que sí Bien, es Has hecho la de solo una Z cuando estabas frente al puto altar Quería quedarme en el último pixel y no Toma, último pixel, eh No es vos Cuéntame con quién abre, ens No es vos, venga, va, os digo con quién abre Abre con vuestra putísima madre Hijo de merda Había que intentar, rodiós Hijo de puta No pasa nada, no pasa nada Habremos de Nabra Habremos de Nabra Ahora que sale un electroso ¡Sabor pa' dentro! ¡Un Luminion! ¡Un Luminion! ¡No! Me he equivocado Bien es, buen Icefang Congélalo Buena táctica Va, está bien, está bien Un poquito de giga ¡Aires glass de Luminion! ¿Cómo? No El mío lo aprendí Icewind, vale Gigadrain, tranquilito Buen gigadrain ¡Tierra viva, Númel! ¡Tierra viva! Y el Pavo, el loco Voy a fallar, el Moody Water Tiene, va Se viene el Númel, tierra viva, que quiere meterme a mi llama Cuidado Hostia, el de tipo agua que tengo es roca también Cuidado, Númel, entra, entra Chipior Guay, el único que evita el tierra viva soy de... ¡Tierra viva! Ojo, espérate, a ver No, lo aguanta el Chipior Dale, dale, Chipior Lo aguanta el hijo de perra Tiene, vaya reductora de tipo agua Tiene, vaya, me calla con una zorra ¡No me lo falles, Mendy, no! Ojo, Mendy, ojo, Mendy, la va plume ¡Vamos! Descansa en paz, Mendy Y por mucho que tenga la reductora, le parto el aro a ese Númel Sí, también le he partido igual, en verdad Me deretea un Númel Estarabia En turno limpio, confío Hojita mágica Aircuter Y partimos el ano a este gnome, locos Hermano, me hacen mucho daño los pájaros Hermano, un Estarabia Pero no pregúeis Porque viene Flame Charge para subirse la velocidad, hijo de perra Mi Ilegal Rosso Ahora eres más rápido y eres power ¡Ostras, cuidado, eh! No, no, cuidado, cuidado, cuidado ¡Hola, chaval! Hermano ¡Bruh! Mira qué rico, mira qué rico esto Mira cómo se come la valla ¿Sí? ¿Furo evolucionado? Ni muertos Descansa en paz, estará bien enemigo ¡Está loco! Fuera Númel, vale, estará bien Ese manectic está bien Ese manectic está cargado Toma por culo ¿Cómo? No me lo puedo creer, Rock Smash con gema de lucha A ver, a ver, a ver ¡Mierda! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, chaval! ¡Qué vergüenza, falla lo, Harol, falla lo, Harol, falla lo, Harol! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El recoil! ¡Vamos! ¡Vamos! En paz, Harol Pensaba que iba a ser más rápido, yo no sé por qué ¡Qué loco! ¡Qué loco! No sé por qué Buenísimo otro cuerpo, chaval El chaval chupando cráneos No pasa nada, os saco 20 cuerpos a cada uno ¡Eh! ¡Salumbery! ¡Buenísima! Hay que hacer así, ¿eh? ¡Vaya de limpowder! Hay cazaderas, sí, sí, Dios Prepárense para ver las capturas más rápidas jamás vistas Chavales, 3, 2, 1 ¡Vamos a capturar! ¡Pero qué mon de ruta que puedo huir! ¡Un Galarian Miauz! ¡Está rico! Con Toff Cloud, con cosas, con cosas ¿Qué mon de ruta de Ciudad Férrica es un togue de Maru? Chiquitillo ¡Un caballito! ¡Un caballito! El Zen puede dejar de tener caballitos en todas las series, tío ¡Un caballito! ¡Tres! ¡Capturado Galarian Miauz! Y se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar ¡Capturado Galarian Maru! ¡Esto se va a llamar Kerouac Collazo! ¡Collazo el Miauz! ¡Ahí estamos! ¡Un Fabi! ¡Y el mío se va a llamar Carimay! ¡Tiago Carimay! ¡Gracias por seguirme en Instagram! ¡Buenísima, tío! ¡He huido del caballo! ¡He huido del caballo! ¿En serio? ¡No, está cazado, está cazado, está cazado! ¡No le he cazado! No tiene estamina, porque no tenía estamina ¡Ah, míralo! ¡Porque no! ¡Caballito! Oye, no, si has comprobado que no tenía estamina, significa que lo querías y luego no lo has querido ¡Eso no es verdad, chamo! ¡Eso es muy verdad! ¡Eso no es verdad! ¡Eso es muy verdad, Oscar! ¡Un Rock Ruff! ¡Tiene baba por la cara, un caballo! ¡Vamos! ¡Tenemos a Rock Ruff en Lick and Rock! ¡Buenísima! ¡Pues tenemos a Fancy, que se va a llamar rápidamente! ¡Braino! Este se va a llamar Agucejas, cejas Temiku, temiku888, José Duarte, temiku... Pues nada, buenas cazadas, eh Chavales, lo que hay que hacer ahora es cortecito y preparación del equipo, porque se viene directamente Y no se ve Petra ¡Muchachos, llegó el momento! Llegó la hora, Petra nos va a meter como marcial Oye, por cierto, todos los trenes son obligatorios, eh Por cierto, por supuesto, como siempre ¡Chavales! Hemos rehecho el equipo Antes del primer combate, antes del primer combate de Subdito Yo diría que... La gente sabe lo que tiene que hacer ¡Ya vean cuánta suscri... No, qué pereza me dais, chavales, cuando hacéis eso Chavales, no os suscribáis, que hacerle da pereza Me dais una pereza cuando hacéis eso horrible Perfecto Le da igual al equipo a todo el mundo, chavos No enseñes el equipo, que nadie quiere ver tu equipo, tío, pesado Hay gente que sigue en Skate Queremos ver a Juster con un Tyrun, tío, pesado Espérate, puerco Vamos por allá Un poquito de fake out Va a venir con un youngster ¿Tirantru? No No creo Palmeíto, descansen para el Tyrantru Hijo de perra, pero le bajo la velocidad Buenísima ¿Puedo dejar de narrar todos tus combates? No De hecho, de eso se trata ¡Hostias, tiene un putero! ¡Hostias! Es un mini putero y esto me toca a mí Es un mini puterillo Es un mini putero acróbata Toma Toma, tonto Toma, tonto Que eres tonto ¿Por qué te metes Rocksfly? Que eres tonto, eres tonto Crítico Hermano No es muy efectivo y flincheo Ah, no Nada, nada, palmeíto loco Un cránidos Un cránidos Icefang A verlo Reynor Hostia De mucha defensa, puerco Deja llorar Buen don fan, eh Me ha flincheado, hijo de perra ¡No! Crítico ¡Cabezón! ¡Oye, uye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olo! ¡Tazuka! Porque tiene muchísimo PS, eh Porque tiene muchísimo PS No lo sé, no me parten 8, eh Bien, bien ¡Oh, he flincheado, he flincheado! Bien, es bien Cada uno Cranidos Motrebreaker Va a ir todos fósiles, ¿verdad? ¿La cerda de Petra? La cerda de Petra No lo sé, a lo mejor ¿Alba? No puede ser, tío Yo seguí chupando vallas, ¿eh? Encima. Metal Clown… ¡Bueno! ¡Ganando el toque de Maru! No esperaba que le matase de uno, la verdad. Buenísima. A ver, segundo Joumster. Segundo Joumster. Espera, espera. No está. Espérate, que estoy entrado. Estoy entrando. Sudo hudo. Sudo hudo. Este cabrón es Sass. Sass suya. Es robuste cero. Sass tuya. Tengo fake out. Fake out también de Emanuel. Pa Paoli Gonzalo, brrrr. Emanuel está loco. Force pal. ¡No! Fake out otra vez, misclick. Hostia, hostia. Paralizado su hudo hudo. No, no tengo Sturdy. ¡De loco! Tiene Iron Bar. De loco, chavos. Loomberry. ¡Takedown! Incinerate, me ha quemado la parte. ¡Takedown! 20 pcs. Cállate, cállate. Se está con tu caminari. ¡Buenos! Cago en la puta, tío, por misclick. Venga, por misclick está chupando muertes. Escúchame, está chupando muchas muertes con la tontería, ¿eh? Sí, con la tontería estoy chupando muertes en sí. Un pudísimo cárcol, ¿eh? ¡Santiagor! ¡Adelante, te bicho! Hostia, un Kera de Limito que le apoya terrible en el gimnasio, ¿eh? Perfecto, con conector… ¿Buena? ¿Buena? Infestation. Vale, no pasaba. Drain Punch. Por cierto, Santiago le ha aprendido una de movimientos terribles, ¿eh? Eh, hijo de perra, aprendí además superpowers si querías. Sí, sí, sí. Pero he dicho, no me quiero bajar defensas. ¡Ojo! ¡E, Manuel! ¡Pasta de escala! Nada, yo… Uy, yo subo, a decir. Yo subo. Tiene baña reductora, tío. Todo tiene baña reductora. ¿Tú no lo entiendes o no lo entiendes? Se va a quemar turno 1. Dale, Catalina. Vale, entra Lilip. Acient Power se va a subir. Y entra Esteban a pegarle una doble patada en el cráneo y partirlo en ocho. Acient Power… Tengo un gimol y cargado. Tiene la baña reductor de planta. Lo acabo de decir. Ya, ya, ya. Tengo un gimol y cargado, ¿eh? No, no, está cargado. Era otro de los que te queríamos banear. Claro, claro, que Hit Molly te lo matará… Sí, pero caerá después de pegar un par de doble patadas en la cabeza. Puede ser. Puede ser. Pero ese Rosselli seguro que te vendría mejores. Confiamos en tu buen ejercicio. Ese Rosselli sería increíble en el gimnasio. Me voy a ir a por el tercer súbdito, eh. Yo también, yo también. Me quemaré, viejo de perra. Que esto todavía… Esto le haz nunca al cual. Tiene… Todos tienen… ¡Vaya reductora! ¡Todos! ¡Todos! Siempre que veas un por cuatro, nunca será por cuatro. Sí que es verdad que… Oye, no va a ser lo de… ¡Cobal! Claro que… Bueno, la has pegado a la brilla del Cobal o Salt. ¡Santum! Espérate que la acaba de cerrar. ¡Es Cochinshals! A chuparla. ¿Lo va a montar? Nada, nada, ya no. Crítico buenísimo. Da igual el crítico ya. Ya no tiene la baña. Da igual, da igual, da igual. Sí, chavales. A curar. ¡Vámonos, chavales! ¡Last one! ¡Last one! A ver… Calma, yo no hago trampas, ¿eh? Solamente pongo vallas. Vale, un putísimo Graveler. Hicker Mark, Graveler. Fake out… Dale, Karimai. Trampa roca. Hostia. ¿Vale? YouTube. ¿Por qué me meto en un ataque de tierra terrible? Vale. De tierra terrible. ¿Seguro debilidad? ¡Tiene seguro debilidad! ¡Hostias! Tiene Winners Polish. Buenísima el bulldoze. Lo evito con la levitación. Lift Tornado. Rop Tom. Vaya. ¡Oh! Estamos bien, estamos bien. ¡Oh! ¡Qué pega! Y te ha partido mucho, eh. ¡Qué pega! Lift Tornado y fuera. Yis. Bien, bien. Fuera. ¡Tiene a Lola en Graveler! ¡A Lola en Graveler! Hostias. Cuidado con los esturderos, eh. Mis muertos, Catalina. Will Charge, ¿qué hace? Empieza por D y acaba por deleteada. ¡Oh, no! Will Charge, ¿qué hace? Yo creo que ya lo dice por decir. Porque sabe que le va a pegar de locos. Me acaba de partir la cabeza un de esto. Sabe que le va a pegar de locos. ¡Oh! ¡Un PS descaso en paz, Estebas! ¡Un PS! ¡Vamos! Voldor. YouTube. Me cago en sus muertos. Vale. Fuera Voldor y me paso al montañero. Conoce a volar el Lairon. Un Lairon. Vamos, vamos, vamos. Force palm. Vale. ¿Vaya reductora? Es Sturdy. ¿Es Sturdy? Sí, el Graveler de la Lola. Va a tantrum. Tiene, por supuesto, claro. Joder, lo que ha pegado. Por supuesto. ¡Tiene garras rápidas! Bien, bien. Gustav, Gustav Perry. ¡Renganza a UPS con Gustav Perry! ¡Ay, guazo de mía! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué asco, tío! ¿Por qué suelen Manuel, chicos? Si suelen Manuel. Luego soy yo, ¿eh? Luego soy yo. Tú siempre eres, Samor. Siempre eres tú. ¡Ay, la sumisión! Samor, Samor. Esos gritos, esos gritos. Eh, no me puedo acelerar el corazón, ¿eh? Esos gritos. Pues, cuidado, que Petra me puede generar un infarto. No, un puto Voldore. ¡Qué pesado, tío! ¡Qué asco! La mancha me he dejado con 20 PS, el Voldore. Buenísima, chavales. ¡Vámonos! Sandstone. Tormenta de arena para subirse a la defensa especial, hijo de perra. Me paso el combate con... Ya estaría. Un cráneo. Un cráneo más para Oscar Brog, ¿eh? Vienes. Y yo... Sin bajas. Zen, ¿tú estás dropeando cráneos? No he dropeado ninguno. No pasa nada. Ya dropeo en el episodio anterior por 9 capítulos. Chavales, mi fuente está preparado para Petra. Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues bastante tenso. Equipito listo. Todo preparado y... Vaya. Sebró un bastante envenenado. Bastante envenenado con antídotos. Bueno, lo que va a estar bastante envenenado es... De hecho, va a empezar. Tranquilo. Es la mente de Zen, porque podemos decidir un movimiento. Es verdad. Ya no va a empezar Santiago. Así que nada de turbo en este combate. Es que va a estar muy pendiente. Bastante pendiente. Bueno, Samor siempre está pendiente. Siempre está pendiente. Bastante pendiente. Así que, ese es. ¿Estamos listos? Estamos, Readi. Y para comenzar el combate. Hablamos con Roxanne. Venga, vamos a empezar con... Me estáis tocando la poeja con el decir. Ahora ya no sé si hago bien o no. Tranquilo Zen, tranquilo Zen. Tranquilo Zen. Hablamos con Roxanne. Vamos, Roxanne. Hablamos con ella. Segunda medalla. Líder Petra nos penetra. De locos. Vaya. Aquí la tenemos. Seis Pokémon, por supuesto. Por supuesto. A ver su legendario. ¡Un puto visual! ¿Qué pinta esto en un gimnasio de roca? Oye, oye, oye. Oye, ¿desde cuándo estás tipo roca? ¿Desde cuándo estás tipo roca? Joder, había empezado con el Emanuel. ¡Ay, no! ¡Un jefe! ¡Ay, no! ¡Es más rápido, es más r... ¡Hola, es por ahí, joder! Chavales, chavales. Descansa en paz de estrategia. Te curan antes de empezar. Iba a ser objeto de Rift. Ah, vaya. Ya que no puedes envenenarlo para el líder. Iba a ser objeto de roca. Uh, va a ser nuevo. Rain punch. Rain punch. Doble kick. Knock off. Toma. Venga. ¡Oy! Entra el Emanuel. Espera, que tiene Defian. ¡Tiene Defian! ¡Tiene Defian! ¡Tiene el ataque a más dos por mi puta habilidad de mi vida! ¡No! ¡No! ¡Ah, he pegado de patada! ¡He pegado de patada! ¡Qué antishow! De verdad, qué antishow, chavales, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué puto antishow eres, tío! ¡Qué antishow es que si le metes fake-out… El otro que también tiene fake-out. El único que se ha comido un golpe ha sido yo. Un Hariyama con… ¡Vale, que ese es… ¡Brrr! Toma, 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 toma. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Tiene un cigarro de perro? ¿Lo del cigarro de verdad? Un cigarro de perro y mira la correa que tiene atada, ¿eh? Está sediento de sangre. Como lo suelta, nos mata. Espera, si lo tengo yo aquí también. Si lo tengo aquí también, ¿no? Yo tengo del alto. Luna, Tony, también me está dando bastante. ¿Cómo es esto? ¡Zous and Arrows! No me lo puedo creer que tiene los ataques característicos. De 90 de potencia. Literalmente es como si te metiera terremotísimo. Aguanta, Manuel. ¡Dos PS de Manuel! ¡Hijo de perra! ¡Y paralizado! Bueno, bueno, bueno. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Oscar, bro. ¡Ah! Velocidad extrema. River, Manuel. ¡Ah, bueno! River, Manuel. ¡Icy Wind me ha hecho la predicción! ¡Ah, bueno! ¡Esto me gusta! River, Manuel, chicos. Tiene Zous and Arrows. Aguántalo, caballito, por favor. Entra Fuentes. Aguántalo, caballito, por favor, para poder bajar la velocidad con Bulldoze. ¡Eeeeh! Espérate. Hipnosis en una... Descansen, pal, la vida. Ay, 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 ay. Mis senses, mis senses, mis senses. 65 y 60, bro. Sama, dime que eres más rápido, por favor. Yo te meto un colmillo y hielo terrible. Leaf, Tornado, que me la aguanta. Vale, está paralizado. ¡Azien Power! Fuera, con... ¡Azien Power! Menos mal que no se ha cargado. Menos mal, menos mal. Al puto Cigarde, tío. Silencio, Shammur. Silencio, Shammur. Silencio. No. Vale, stream speed. Era más rápido yo. Vámonos. Perro contra perro. Dale... Bien. ¡No! ¡Azien Power! ¡Vamos! Mántalo, por Dios. Wigness Policy del unatón. ¡Esto de power! Wigness Policy, esto de power a la verga bella. ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco Lunatone! What the fuck? Está loquísimo Lunatone. Hostia puta, hostia puta. Un puto Aurorus, eh. ¡Aurorus super ilegal! Me voy literalmente a la putísima mierda, eh. ¡Esto eres Power! Lunatón, párate. ¡Párate, Lunatón! ¿Pero qué es esto? ¡El Lunatón está decapitando! Bueno, seis cuerpos, chavales. ¿Qué queréis? Dale, Karimai. ¡El Lunatón está decapitando de locos! Dale, Karimai. ¡No me lo puedo creer! Heath Power. Descanse, pato. ¡Tiene tierra viva, tío! ¡Ah! Espérate, collazo. Riff collazo, crítico. Eches, vamos a dropear todos con peta. Tiene tierra viva. Dale, Camelo. Vale, pegamos un fake. ¡Está el power, madre de Cristo Castiel! ¡Está sweepando todo! Uro, 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 uro. ¡Estás shipeándolo todo! ¡Tiene chispazo para los tipo agua! Venga, tío, de verdad. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, crítico? ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Y me critiqué! ¡Ahí me paraliza! ¡Ja, ja, ja, ja! Como me quede paralizado, mejor jugar. El Zen está dropeando todos los Pokémon de su equipo. No lo mato hasta luego. ¡Un Ricardo Acosta! ¡No falla! ¡Me he bajado la precisión, he fallado! Y me quedo paralizado. Descansa en paz. ¡Un Ricardo Acosta! ¿Por qué no has hecho eso? ¡Ah! ¿Por qué no has... ¿Cabezazo Zen de Ricardo Acosta? ¿Cómo? Chavales, 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 chavales. ¡Ah! Entra el hermano. Tiene un sol... Bueno, pues yo no llego. Hermano, déjame que te duerma, hijo de la gana. Chavales, 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 chavales. ¡Chico-corte! Chavales, 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 chavales. Chavales. ¡No! ¡Sol Rock! ¡Mordisco! Tiene... ¡Ricardo Acosta tiene una rindo BR! ¡Frincherro! No, esto... ¡Stom! ¡Stomping tantrum! ¡Pachale todo! ¡Vale, fuera Zol Rock! ¡Fuera Zol Rock! ¡Hay combate! ¡Hay combate! ¡Lunatone! Vale. Estoy cansado, jefe. Todo lo que le pego, le pego siempre. ¡Ricardo Acosta! Se acabó el combate. ¡Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia! Y no, sí, si no lo falla. Ahí sí, win. Es que van a la Bodeñe lo seguro después, tío. Winner policy. ¡A 100 power! Catalina. Va. Bueno, el Cotton Down. Cuidado el Cotton Down. Ah, el Cotton Down. Dale, Catalina. Aguanta. El Cotton Down. Está dos Cotton Down. Tiene a Quayet, el hijo de puta, para matarme al otro. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Tiene la valla, por supuesto que tiene la valla. ¡Ojito, ojito, 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 ojito de combate, ojito de combate. Vale, mi tránsito. ¡Rolls Light! No flinches. Chipioro, chipioro, chipioro. Debajo de Anfield Power, no me lo puedo creer. ¡Ojito, ojito! ¡Ojito de combate, ojito de combate, ojito de combate! ¡Cómo le pegas! ¡A Quayet! No me lo puedo creer. No lo mata, no lo mata. ¡Pero aguanta uno, aguanta uno! ¡Tres peces! ¡Hijo de puta! ¡Me pasa el combate! No me lo puedo creer. ¡Se lo ha pasado! ¡Me pasa el combate! Y Zen is usable off. No, out of usable Pokémon. Antiguo y dos Pokémon te quedan, Shammoth. Me quedan derrotar a dos, y me quedan dos vivos y uno con tres o siete veces. El 3 está escurriendo, por cierto, ¿eh? ¿Qué tiene más precisión? ¿El Leaf Tornado o hoja afilada? 60 y 100. Es 100 y 100. Vale, vale, vale. Está busteado. Es más rápido de la wild. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí combate, ahí combate, ahí combate! ¡Queda uno! ¡Queda uno y me quedan dos vivos y medio! ¡Dos hombres y medio! ¡Vamos! ¡Hostia, pero sé quién queda, eh! ¿Qué te queda? El Lunatom. ¡Mierda! ¡No! Este hijo de puta… Vale, 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 tengo una idea. ¡Hazme Sprite! ¡No me lo puedo creer! ¡Himno! Digo, le bajo a la defensa especial a menos dos y luego lo reviento. ¡Dios quiera! ¡Ay, sí, win! De uno me mata. No, de dos me mata, ¿verdad? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Despiértate en turno uno, Catalina! ¡Despiértate en turno uno, Catalina! ¡Vamos! ¡Vale! Bajamos la defensa especial a menos dos. Oye, la verdad es que esto es un poquito… ¡No me toques la polla, eh! Que te ha quedado a dos PS el Hariyama y has paralizado el cigarro que te suipeaba. Esto la verdad es que es un poquito… ¡No toques la polla! Se ha vuelto a supo… ¡No ha supo todo! ¡No te subas todo, por favor! ¡Vale! ¡Qué asco, tío! Espero que no tenga prioridad. Le tengo que hacer daño con este y luego meter el golpe directamente con este. Si no… Como no le hagas daño de antes, estás jodido, eh. Como no le hagas daño de antes, estás jodido. Dale, Sama. ¿No sabes qué va a pasar? C, que va a meterle Mordisco y flinchea. No, Mordisco loco que se cheta con el weakness. Tengo que meterle Spark. Intento paralizar. Paralízala, Sama. ¡Paramízalo! No lo paralizo. Ahí se win. Fuera, Sama. Te podría haber pegado lo otro y así se lo pasa. ¡Qué asco! Se lo pasa a Sama, tío. Crítico. ¡Wow! ¡Carol, por favor! Se lo pasa a Sama, tío. Tienes que matar. ¡Claro que mata, eh! Está a menos dos. ¡Anset Power! No te chetes que entonces pierdo. Está a menos uno, eh. 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 Por favor, 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 por favor. Mátalo, 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 mátalo. Bienvenido, chamón. No me lo puedo creer que haya perdido por un 5% de subirse todas las características. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que haya perdido por un 5% De subirse todas las características No me lo puedo creer Un 10% ahí Un 10% Bueno, así que habéis escurreado Perfecto Vamos a hablar, chavales